Seguimos ahora con la Premier League inglés. El Manchester City ganó ayer su séptimo título liguero, el tercero en cuatro años, tras la derrota del Manchester United frente al Leicester City por 2-1. Los zorros consiguen además con esta victoria un puesto en la Liga de Campeones de la UEFA la próxima temporada. Los Diablos Rojos tenían la oportunidad ayer de recortar a seis puntos la distancia frente al City, pero los goles de Luke Thomas y Calgar Soyuncu acabaron con unas esperanzas de una posible remontada. El resultado en Old Trafford da a los de Guardiola, a falta de tres partidos para que concluya la temporada, diez puntos de ventaja inalcanzables para el United. Como era de esperarse, la afición del Manchester City salió a las calles, a las afueras del Eithingham Stadium, para celebrar la consecución del título. Los hinchas naturalmente destaparon champaña y celebraron el logro alcanzado por los citadinos. Tras su nominoso empate de 1-1 contra el West Bromwich Albion Football Club en diciembre, el City solo ganó cinco de sus doce partidos inaugurales de la Premier League. Se trató del peor inicio de temporada para la carrera de Guardiola como entrenador, pero el Ibérico ideó una recuperación tal que el City convirtió una incierta lucha por el título en una procesión triunfal. Los de Guardiola ahora se preparan para la final de la Liga de Campeones este 29 de mayo, donde se medirán con el Chelsea. Es maravilloso, especialmente después de que el año pasado ganara Liverpool. Creímos que podrían mantener su predominio por un par de años, pero lo logrado por Pep es increíble. Es el mejor entrenador del mundo. Es simplemente un genio. Se siente absolutamente fantástico volver a ser los campeones de la Premier League. Sabíamos que iba a ocurrir unas semanas atrás, solo se ha retrasado un poco y ha sido algo así como esperar la ocasión apropiada, pero se siente genial. Gracias.